Ha llegado a un punto en el que he dicho Robert, súbelo Todo el rato me estáis pidiendo que haga fooddraft en el móvil El año pasado, por el verano, pusimos como de moda jugar a fooddraft en el móvil Seguito, y ahora no paráis de decirme por redes sociales Robert, sube fooddraft en el móvil Pues hoy lo vamos a hacer Acabo de poner Draft18 en la Play Store Creo que es el primero en el que nosotros jugábamos Estoy viendo las imágenes y creo que sí, es ese Y si no es este, pues descargamos otro, espero que sea este Lo es, lo es, 100%, si no es este, pues yo que sé, es uno que se ha copiado y es idéntico Tutoriales, ya sé jugar a fooddraft, me cago en tu prima Dámelo, 3, 4, 2, 1, la mejor formación para hacer el mejor jugador Dame un Maradona ¿Qué es esto? ¿Qué cojo aquí, tío? Alexis Sánchez, porque lo demás, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Estremo izquierdo, dame un Ronaldito, dame un Ronaldito Un Neymarsito, aunque Hazard me iría bien para la química, eh Pero es que Neymar es 92, por ahora hemos empezado mal Pero con este Leo Messi lo mejoramos, ¿a que sí? Bueno, Gareth Bale Y ahora, MD, Leo Messi, porque en el MD puede salir un ED, ¿no? Sí, lo puede salir, pero no me sale Messi La farsera esta que estaba el año pasado sigue aquí Pillamos a Vela, vamos a santandear esto con un... Iniesta Bueno, Hernández ¿Qué está pasando aquí? Canales, en serio ¡Oh, Rafinha! ¡Vale! Pero tenemos que mejorar esto más ¡Mira ese Wadden! ¡Mira esa espilicueta! Y mira que no hay ninguno de las santandes Va a ser mi primer food draft ¡Wow! Genial Genial Bueno, Savic ¡Oh! ¡Oh, Robben! ¡Oh, Casemiro! ¡Vámonos, que esto mejora! ¡Dámelo! ¡Dame a Messi! ¿No me das a Messi? Veinte minutos después Mirad qué plantilla he hecho Mi primer food draft ha sido un fracaso total No tengo nada potente He sacado a Messi, he sacado a Bale Pero no tengo química, no tengo nada Vamos a por el segundo El segundo es el buen El primero era de prueba Rista ¡Dámelo! Dame una 3-4-2 ¿Qué ha pasado? Ya estábamos con el spam Tenemos una 3-4-3 Venga, Messi o Ronaldo de capitán ¡Ojo! ¡Es Infraimovic! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Oh! Ramos Y Tien Rí de 90 Voy a ir a por una santa Pero Ramos me iría muy muy bien Aunque como ahora Neymar no está en la Santander Y lo típico era poner a Ronaldo y a Ney Voy a pillar a Henry de 90 y cono Y si me sale Ronaldo contentísimo Creo que he hecho una buena elección Aunque si hubiera pillado a Ramos ¡Cállate ya Robert y sácame a Messi! ¡Ay! ¡Ni María no! Yo quería Messi ¡No me lo dan! ¡No me lo dan! ¿Qué es esto tío? Habíamos empezado bien con ese tiki No me toques los... Los Papus MC ¡Oh! ¡Deko! ¡Toma! Sí, me encanta Deco Tengo a Iniesta Pero es que Deco es de 90 Y me da química con todo el mundo ¡Dos iconos llevamos ya! Agárrate a la silla Agárrate al lavabo Agárrate donde estés Pero agárrate bien Cámaras Menuda mojo Defensa central Venga Ramos No tío No tío No Ya pensaba que no me tocaría nada decente Y que volvería a ser otro footdraft de caca como el primero Pero ¡Apareció la luz! Apareció Un jugador con más de 97 de media Agárrate a la silla Agárrate al lavabo Agárrate a donde sea Que viene ¿Qué cojones? ¿What the fuck? ¡Belé de 98! ¡Belé! ¡De 98! ¿Qué ves iconos? ¿Por qué no me salió aquí Messi y Ronaldo Y hiciera el footdraft de mi vida? Bueno Aún no hay opción Hay opciones Hay opciones ¡Dámelo! ¡Rakitich! Vale Vamos a por la quinta Aunque Rakitich Ya tengo dos MCs Deco y Pelé Bueno Pelé lo ponemos desde el ante el centro Rakitich Lo podemos salvar Lo podemos salvar Vaca Aunque mucha Santander no tengo No sé por qué estoy cogiendo Santander Bueno Jordi Alba lateral izquierdo No No tío No No Me sale Pelé de 98 Pelé de 98 Y no puedo hacer nada con él Porque el resto del draft Es una auténtica caca Es una caca muy grande Es una caca tremenda ¿Dónde meto yo a este Pelé? Por más que meta Pelé de titular No voy a tener 100 de química Y 90 de valoración Mira eso Pelé de 98 Vamos a hacer uno Vamos a hacer uno más Por lo menos hemos visto a Pelé de 98 Quiere decir que existe ¿Y si reúno a Pelé y a Maradona? Acaba de ocurrir un giro dramático De los acontecimientos Cinema Lo haya visto que lo ponga en los comentarios Pero no cuál ha sido el cambio Sino el porqué de ese cambio Solo los fieles lo saben De verdad Si queréis más food draft en el móvil Solo dejad ahora mismo un link es out Si ya lo has dado Eres un fucking crack Pero si no Déjalo para yo subir más food draft en el móvil Y con el like que me vas a dar Me vas a dar toda la fuerza Para sacar lo más duro de la vida 3, 4, 2, 1 Me has salvado Porque lo otro es una caca Está todo grabando Está todo grabando Está el ok de Coco Que me dice Oh, imagínate si está todo bien Nos posicionamos como estábamos 3, 4, 2, 1 Dámelo Ronaldo me salva el culo Empezamos con CR7 Vámonos abajo No quiero ir arriba Quiero ir abajo Vamos a cambiar un poco la vaina Oh, ese Courtois Oh, ese Terestel Cuidado aquí Apuesto a por media O apuesto a por química Yo siempre me río Apuesto por media Pillamos a Thibaut Courtois Defensa central Untiti Jiménez Vale Pillamos a Untiti Descarado Segundo central Dámelo de la Santander por favor Vale, Jiménez otra vez Ahora sí lo cojo Bueno, Varane Me va a dar a mí que Courtois Se va a ir al banquillo para la media MC Isco Vale, Magic Isco Me busco Modric de acompañante No está Modric de acompañante para Isco Pillo el de menos media Para que ahora me den al Leo Messi En el extremo derecho Y ahí lo tenemos Está siendo por ahora el mejor FUTRAFT Del definitivo Es el bueno siempre Vamos Tranquilízate Robert Keklub Cuando te emocionas Te sale toda la caca MD Munir ¿En serio? Munir Pues lo voy a coger Porque me da la gana Pero mira este Leo Míralo Ahí lo tienes Ahí lo tienes 85 de valoración Y me queda uno para completar el 11 Dame uno duro Bueno Mertens 88 de valoración Me falta la química Hay que quimiquear esto un poco Porque si no No vamos a ningún lado Empezamos con los reservas Y con un portero de la Santander ¿Por qué? Pillamos al español Ay no tengo centrales españoles Es que soy tonto De los tontos el más tonto ¿Qué es esto? De Marcos Lateral derecho ¿Para qué? No empieces a empeorar No Por ahí no Pillamos a METESACA Porque te la mete y te la saca Vamos con el siguiente ¿Pero qué es esto? Creo que el FUTRAFT móvil Este año No es lo mío No es lo mío No es lo mío Dios santo ¿Qué es esto? ¿Pero qué está pasando aquí? ¡BACAMBÚ! ¡BACAMBÚ! Bueno ¡BACAMBÚ! ¡Cuidado! Llevaba 88 de valoración Ahora me ha bajado 85 ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy a terminar? ¡CABANI! ¿En serio? ¡CABANI! Empecé de lujo Para acabar De esta manera ¡Eeeh! ¡Kiellini! Vamos a ir Ya Pillo ya Pillar Ya que más da Y si me has jodido todo el FUTRAFT Me lo has jodido Me lo has jodido Me jodiste el FUTRAFT Y la vida Tío Yo iba contento Iba contento Y me voy triste Que es que no los voy ni a colocar Ni Maradona Ni Pelé Ni Poló Dejo el vídeo aquí Hoy ha sido un fracaso Lo admito Hoy he fracasado No todos los vídeos pueden ser épicos Quedar como el fucking amo ¡No se puede! Espero que os haya gustado al menos el vídeo Y es así Agradecería un like sao Y suscribiros si no lo estáis Activad la campanita Y es que me da rabia No hacer algo guapo ¿Sabes? Porque Nos vamos Pero volveremos Madre mía Si volveremos Y con un vídeo de 10 minutos Que este no ha llegado a 10 minutos Esta noche Si no como ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!